Recuerda Lo que temíamos que iba a pasar Ya está pasando Lo que está pasando Lo que está pasando No se preocupe señor Enseguida quitamos este macrus ¡Fuera! 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 No, 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 no. 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 Hoy la luna me cuenta un cuento tan cerquita yo te siento Tus caricias que son como el viento del dolor no me arrepiento Y el susurro se vuelve infinito Los sonidos que eran gritos Tanta paz, tanta calma en mi cuerpo y en tu alma Si supiera florecer Si supiera florecer Si supiera florecer Si supiera florecer Sería un campo, sería un árbol, sería un árbol, sería un gato tal vez O incluso si supiera florecer